Vamos con Noticias en Vivo, en esta oportunidad está nuestro compañero Adrián Pérez. Adrián, muy buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias en la edición de los sábados. Hay una queja vecinal, te escuchamos. Así es Jonathan, buenos días. Me encuentro exactamente en la urbanización La Merced, en la manzana L Lote 25 de la calle Santa Clara, debido a que los vecinos de esta zona están solicitando al Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo Segat que puedan podar o retirar este árbol, en todo caso debido a que temen que se pueda caer porque ya son varias las quejas de los vecinos que han presentado solicitudes formales hacia Segat para poder dar solución a este problema. Me encuentro en compañía del vecino Aldo Montenegro, él es uno de los vecinos que ha presentado ya de manera formal ante el Segat diversos documentos para solicitar que retiren este árbol. Buenos días, compañero, bienvenido a Sol TV. Bueno, ahí vemos la solicitud que usted ha presentado. Sí, he presentado solicitudes desde el mes de mayo y la reiteraba en el mes de octubre. Me dieron tres fechas para podar o talar los árboles, seis fechas, ninguna vez han venido, ninguna vez. Dice, prefieren hacer otras cosas que son más urgentes, dice, a pesar de que tenía fechas establecidas para venir. Este árbol se encuentra fuera de su casa, teme usted que pase algún accidente también. Claro, claro. Hemos escuchado que en varias casas se han caído. Y el ingeniero que vino para hacer el reconocimiento, para aceptar la solicitud, dijo que había encontrado unas fallas en la parte del tronco del árbol, que había un hueco, que era peligrosísimo, en el mes de mayo. Ahora, este árbol, esta punciana, ¿cuántos años tendrá? Usted, como es propietario del árbol, me cuenta que usted lo sembró, ¿hace cuánto tiempo más o menos? 45 años, más o menos. 45 años. Y en la parte superior también vemos que, de alguna forma, está impidiendo que los cables se encuentren libres. Claro, los carros que pasan, que tienen un poco de carga, lo jalan las ramas y sí, malogran los cables. Varias veces ya se han tirado los cables. En tu caso, ¿cuál sería nuevamente el pedido hacia el SEGAT? Yo le he reiterado dos veces el SEGAT con solicitud, la última fue en el mes de octubre. ¿Para qué tal? ¿Qué le dicen cuando ellos vienen? Dentro de unos 5 o 10 días le fijamos la fecha. Me han fijado varias fechas, hasta por 6. No. Que tienen otras cosas más urgentes. ¿Y qué vamos a hacer? Buenos días, usted también es vecino de la zona. ¿Cuál es su nombre? Gilberto Ortiz. De acuerdo, señor Gilberto. Bueno, usted también, como mencionaba hace un momento, ha pedido formalmente al SEGAT mediante documentos. Claro, hace 3 años que he pedido por escrito. Igual, ya, ya y nunca vinieron. Me cansé y lo dejé, pues. Además ya me cambié de casa. Claro. Sin embargo, es muy importante que las autoridades puedan venir a supervisar lo que está ocurriendo. Por supuesto, claro que sí. El jefe del SEGAT debe venir acá. Incluso se han registrado, pues, que árboles se caen en diferentes urbanizaciones, ¿no? Quizá ustedes temen que pueda ocurrir esto aquí. Lógico. Y hay gente que viene a la sombra y este es el peligro. Porque está podrido. ¿Y aquí podan este árbol, esta posicionada, no viene? No, nada. Lo podamos ver con nuestra cuenta. Claro. ¿Usted mismo menciona, señor Aldo, que usted... Claro. Al año, año y medio, más o menos, tenemos que podar, porque si no, mira cómo crece. Y la basura que genera en la parte de los patios internos es increíble. Nos cuesta 100, 150 soles cada año la poda de cada árbol. Increíble. Bueno, ¿esto le corresponde al SEGAT? Por supuesto. Si nosotros pagamos un impuesto de áreas verdes, no sé cómo se llama. Efectivamente. Bien, de acuerdo, Jonathan. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Reiteramos que nos encontramos en la calle Santa Clara, en la manzana L, el lote 25, en la urbanización La Merced. Vamos a venir a esta zona, Jonathan, para que puedas ver que efectivamente hay una zona de este árbol del tronco que no se encuentra en óptimas condiciones. Y precisamente por esta zona los vecinos temen que pueda caerse, ¿no? Se ha registrado, no es la primera vez, Jonathan, que nosotros informamos de esta situación. Ha habido árboles que se han caído en diferentes urbanizaciones de la ciudad de Trujillo. Y pues es responsabilidad del SEGAT, en este caso, venir a supervisar, identificar cuáles son los árboles que se encuentran en peligro y podarlos, o en todo caso retirarlos para que no se pueda registrar ningún accidente. Somos Sol TV, siempre primero en Información Regional. Regresamos contigo a Estudios Centrales.